Hace unos días Pedro Gallese se metió en una polémica cuando tiró el celular de un hincha que intentó sacarse una foto con Messi Y aunque hay mucha gente que está criticando a Pedro Gallese por lo que hizo con este hincha También hay otro grupo de personas que lo respalda y entiende por qué lo hizo Pero lo que hoy es noticia es que este hincha ha contado lo que pasó en un video en sus redes sociales Vamos a ver una parte del video en la que este hincha cuenta cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a invadir la cancha de forma prohibida por conseguir una foto con Messi Mi hermano le pregunta al alumno de seguridad que estaba ahí, a un policía Y le pregunta, oye y cómo es eso de que te metes, o sea te metes y te ponen multa o algo y le dicen no, o sea solo te botan del estadio Y yo escuché eso y dije ya, no hay multa, pues tengo la oportunidad de abrazar o tomar una foto con Messi Pero eso no es todo, porque después cuenta lo que pasó con Pedro Gallese y es más, lo amenaza con una posible denuncia Corrí y de la nada veo a Galese en frente mío, abierto de brazos, queriéndome atrapar Tengo 17 años, soy menor de edad, o sea fácilmente puedo denunciar de Galese Solo pensarme una foto, tomarme una foto o ya, aunque sea abrazar a Messi Pero no, ninguno de esos dos pude, porque Galese se metió en mi camino como guardia O sea, no es tu chamba loco, tu chamba es atajar, nada más Y te metió dos goles Después de ver el video, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de un menor de edad Y por ende tenemos que tener cuidado con todo lo que decimos En primer lugar, lo que hizo este chico está muy mal Invadir la cancha está prohibido para cualquier hincha en el mundo Y si bien los países no comparten las mismas sanciones, el que lo hace tiene que ser castigado Y en segundo lugar, no se justifica lo que hizo Pedro Gallese Ya que él no es el encargado de hacer cumplir las normas dentro de una cancha ¡Suscríbete al canal!